Aquí no hay quien viva, muy fan de Aquí no hay quien viva. Ha sido una serie que me ha hecho feliz. No me perdía un capítulo, fantástica. Si yo pienso en una serie de Antena 3, aquí no hay quien viva. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Esto no puede seguir así, ¿eh? Se nos está yendo de las manos. Propongo una junta extraordinaria para que tratemos el tema del niño como personas civilizadas. Pero señora, ¿qué hace? Se me ha escapado la mano, chicos, se me ha escapado la mano. Se te ha escapado la mano. ¡Que no pueden subir más de cuatro a la vez! ¡Está prohibido! Cuesta, ¿pero qué pasa aquí? Una tribuca, Emilio. Vamos ganando o perdiendo. Ganando, creo. Váyase, señor Cuesta. Váyase. Para ti, ¿qué ha sido aquí no hay quien viva? Para mí, todo. Si se volviera a hacer aquí no hay quien viva, ¿la volverías a hacer? Con el mismo reparto y el mismo rollo que había antes. Sin lugar a dudas. Yo volvería a hacer aquí no hay quien viva con los ojos cerrados. Mira, porque estoy embarazada, que si no... Pues la verdad es que tiene mérito a tu edad. ¿Qué has dicho? No les estaba sobresaliente. Además, era el papel de su vida, era la pareja perfecta de José Luis Gil. Era la hostia. Tú llevas detrás de mi Juan desde que llegaste aquí. Que tienes todos los chakras disparados. Perdona, pero aquí la única insatisfecha sexual que hay eres tú. Trae para acá ese vestido. Paloma, déjame ir ropa. Pues yo creo que Fernando es como Eduardo. Tienen comedia, han nacido con ella, tienen viscómica, por eso funciona tan bien. Papá, está bien que te eches novias, pero no me las traigas a casa. Es un macho y se llama Cayetano. Le vino poco para no cogerle cariño. Qué marda. Venga, papá, tú estás quedado, es peor de la cabeza, ¿eh? Hazte pruebas ya, que tú estás mal del riego o algo. Cala, coño, y escucha. La siguiente canción se la quiere dedicar Mariano a su hijo Emilio con estas palabras. ¿Quién te va a querer más que tu padre, ignorante de la vida? Toma, puntazo paterno, filial. Sí, muchas gracias, muy bonito. Mariví tenía una personalidad arrolladora. Yo me acuerdo del beso que nos dimos en la boca y dije, Mariví, ¿cómo lo hago? Marisa, te aviso que hace mucho que no beso a una mujer. Y al final, pues, la morré y tal, y ya, pues, Mariví como era, como una niña pequeña, ¿no? Pues, vamos allá. A mí es que me pone mucho desnudo, arde, tío. ¿Pero qué hace tu padre desnudo? Nada, que cuando llega el verano se le pone así, en plan como una hippie. Papá, vístete ahora mismo, por Dios. En principio lo cogieron por un elemento erótico total. Su capacidad autista y su talento como actor lo demostró, pero en principio era un objeto sexual de la serie. Es verdad. Yo no me voy a ver el huefo de mi cuerpo. Tú no, pero yo sí. Que te metas para allá, ya. Coño. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Aquello era caótico, un esfuerzo físico y sobrehumano de todo, claro, de todo el equipo. Llevabas 12 horas trabajando y ahí te llegaba 10 páginas del día siguiente. 10 páginas del día siguiente. Yo una de las bazas me he tirado grabando 24 horas, Dani. Sí, sí. Y me acuerdo que hacía un frío de cojones y descapotaba el coche. Hablas de despertarte. Creo que era un poco locura el rodaje en sí, por lo que me han contado. Daba igual, porque era buenísimo. Hemos trabajado mucho, pero nos lo hemos pasado muy bien entonces. Es que nos hemos reído mucho. Hola, Emilio. ¿Desea algo la señora propietaria? Valentín, abajo. Abajo. Abajo, te he dicho. Muy bien, Cuki. Es que me ha pisado los huevos, tío. ¿Desea algo la señora propietaria? Yo no me estaré ni algo. Sí, ya voy. Sí, es que se me ha caído el váter. Pero si es que lo han pisado.